¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite Battle Royale y en esta ocasión voy a traeros la localización de todos los puntos donde tenemos que hacer la prueba de los cronómetros. Así que bueno, la imagen la he sacado de la página de Twitter de Fortnite, pues si alguno quiere mirar ahí alguna cosa. Y bueno, en principio voy a enseñaros cómo hacer una de las pruebas para que veáis en qué consiste y que no os pille así de nueva. Así que sobre todo que sepáis que no es bastante fácil, ¿vale? O sea, es un poquito complicado y te tiene que pillar que justo en esa zona vayas tú solo o que no te mate nadie. ¿Vale? Entonces bueno, yo me he venido justo aquí al lado del parque placentero, justo entre el chiringuito chatarra, justo al lado de la cabeza del totem que hay. Y bueno, he de deciros que vais a necesitar bastantes materiales, ¿vale? Porque los puntos aquí en este caso me han salido aquí en una zona alta. ¿Vale? Entonces he tenido más o menos que prepararme el circuito como veis aquí. Y tenéis que ir bastante rápido porque no tenéis apenas margen de error. ¿Vale? Vais a ir cogiendo ahí todos. Encima ahí con la musiquita de fondo. ¿Vale? Así que bueno, eso que sepáis que tenéis que ir corriendo, tenerlo todo bien preparado para coger los que falten y sobre todo tener bien de materiales. Pero vamos, lo de los materiales lo iréis consiguiendo poco a poco, ¿vale? O sea, que sepáis que no lo vais a conseguir toda la primera. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribirse a que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!